Bienvenidos a un nuevo capítulo de Red Dead Redemption 2 I thought you was reading him his last rites. Now I see you're introducing him to your other passion I'll mind you to show me some respects, Mr. Morgan. Mind away, Reverend. You're still here then? I owe you. And you'll pay me. But for the moment, just rest. Arthur, I think it's time for the train. You want me to come? Of course I do, but look out. I was always ugly, Dutch. It's just a scratch. Don't lie still, son. Hello, Abigail. Dutch. Jackie. The boy wanted to see you, John. He's seen me now. Or what's left of me. What about you? Guess I was hoping to see a corpse. Bide your time. You'll see plenty of them. You're a rotten man, John Morrison. He is an idiot, Abigail. We all know it. Now, railway men. Bill, now you ride ahead and set the charge at the water tower just before the tunnel. Ain't a problem. Why are we doing this? Weather's breaking. We could leave. I thought we was lying low. Come on. What do you want from me, Hosea? I just don't want any more folks to die, Dutch. We're living, Hosea. We're living. Look at me. We're living. Even you. But we need money. Everything we have is in Blackwater. You fancy heading back there? No. No. Listen, Dutch, I ain't trying to undermine you. I just... I just want to stick to the plan, which was to lie low, then head back out west. Now, suddenly, we're about to rob a train. What choice have we got? Leviticus Cornwall's no joke, Dutch. Who is Leviticus Cornwall? He's a big railway magnet, sugar dealer, oil man. Well, how good for him. Sounds like he has more than enough to share. Dutch. Gentlemen, it is time to make something of ourselves. Get your horses ready. We have a train to rob. All right. We're moving out. Follow me. Bien. Seguimos entonces a Vanderlein. Y quiero que presten mucha atención ahora a la música. La música es muy importante. Búsquenla en YouTube. El soundtrack de Red Dead Protection 2 es espectacular. Y ahora comenzamos una calorgata. Lo que será el primer golpe. El golpe al tren. Vamos a ver cómo nos va con este plan tan extraño de Dutch. Bien. Necesitamos avanzar rápido. ¿Es todo claro sobre lo que están haciendo? Sí, Crystal. ¡Sí, boss! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! Estaba viendo muchísima nieve en el inicio. Bueno, aquí la cosa cambió. Se puso otra vez nublado, incluso en medio de noche. Es lo que estamos viendo. Me encanta esto, ¿no? Estos traslados de la banda, juntos, operando juntos como un equipo con personalidades distintas. Y ahí vemos más o menos ya como se está despejando la nieve y como comenzamos a ver caminos de tierra ya, ¿no? Se está poniendo bueno, se está poniendo interesante. Es muy probable que este sea el penúltimo capítulo de nieve. Está bien, ¿no? Ahí está, miren. Está justamente comentando eso. Que la nieve se está yendo. ¡Miren, antes de que alguien salga aquí después de nosotros! ¡Oh, mirá a ustedes, chicos! ¿Ves? Esto es lo que llamo una crew. Michael Bell, Charles Smith, Arthur Morgan, Javier Escuela y ¿qué tal vez Lennie aquí? Siempre el primer hombre en su hueso. Estoy muy feliz de estar de volver, Dutch. ¿Estás seguro que estás listo para esto, chico? Claro que estoy listo. Justo estén calientes. Mantén tus ojos cortos. Eso es para todos ustedes. No errores. No de nuevo. Así que hacemos esto, luego volvemos a Blackwater para recorrer. ¿Cuántas veces vas a preguntar la misma pregunta, Micah? Eso es mucho dinero para dejar de estar por mucho tiempo. Sería una locura volver ahí ahora. El lugar estará con los Pinkertons. Nos volvemos cuando digo que nos volvemos, y eso es el final de eso. El dinero es seguro. Solo tienes que confiar en mí. Y si los O'Driscollos son bien, te lo que hayan un montón de bondes de transporte en este tren. Buen dinero, una vez que trabajemos cómo los gastar. Ahora todos, escúchale y obtener tu mente en el trabajo. ¡Vale! Ahí está la torre de agua. Aguante aquí en la ruta. ¿Está Bill ahí? Sí. ¿Quieres ir abajo? ¿Ves cómo está? Bien, entonces vamos a ver aquí a Arthur Morgan. Va a bajar a... Vamos a bajar a ver cómo le va a Bill. Vamos a tomar un atajo por acá. Ahí nos tiramos. Y vamos bajando poco a poco. Porque la idea entonces de Dodge es volar las vías del tren para detener el tren. Valga la repetición. Y bueno, cuando ya esté detenido, atracarlos. Y robar, ¿no? El tren necesita la banda de dinero para poder instalarse un poco más abajo. Salir de la nieve. Y tratar de esperar el momento para regresar a Blackwater y buscar el dinero que quedó por allá. Pero eso lo vamos a ir investigando más adelante. Bien, de supuesto. ¿Puedo ayudarte un poco? Bien. Vámonos y establezca el detenador por esas rocas por allá. Bien, bien. Ahora, despeca el tren, y luego conecte el detenador a ese detenador. ¡Vámonos y establezca el tren! Bien, esto está bien. Bien, eso debería hacerlo. Vámonos hacia atrás, a los otros. Yo tengo aquí. ¿Qué pasa? ¿Todo todo bien? Creo que sí. Bien, cubra los ojos. El tren debería estar aquí en cualquier momento. Los chicos, es hora de ir. Buen suerte. Cuidado. 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 Todos saben lo que hacer. Cuidado. Aquí vamos. ¡No! ¿Qué? ¡No! 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 ¡A shipping! ¡Sombre! ¡Oh, mía! ¡Yo tengo eso! Ahora, parla de llorarse! ¡Sombre! Sí, estás bien. Ahora, vamos a acelerar a esta cosa. ¿Donde es Javier? ¡Vale! Los otros los están ayer. ¡No, necesitamos... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Voy a subir. Tenemos que parar este tren. Cuidado. Hay más que iré. Hay que haber algo de... ¡Aquí está! ¡Suscríbete al canal! 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 para ya irnos y terminar y las decisiones de Morgan, aquí seguirán siendo bastante crueles y las más fuertes después iremos cambiando la personalidad poco a poco y vamos aplicando eso del por qué este juego se llama Redemption porque los personajes principales buscan justamente eso, la redención y eso tenemos que vivirlo poco a poco desde el inicio con un alto Morgan frío que no nos compagina con nada no nos llama la atención a su personalidad pero que esperemos que poco a poco esto vaya mejorando, así que bueno, terminamos acá y salimos ¿Qué te encontraste? Estas... ...bondes ¿Están valen nada? Oh, claro Barrow Bonds Creo que probablemente podemos vender estos bastante fácilmente Bueno, terminamos Ahora, ¿sabes de todo esto? ¿El tren? Sí Ya, vamos a salir de aquí ¿Qué tal? ¿Qué piensas? No sé Es a ti Mueve, los dejarlos aquí Mueve conmigo en el tren Solo asegúrate de que no enviéramos a nadie después de nosotros ¿Vale? Nos vemos en el campo Cuando vuelvas Bien, y aquí nos toca tomar la decisión si dejamos ir a los guardias O, bueno, ya ustedes saben Y ya ustedes saben cuál decisión vamos a tomar Siento 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 Lo siento Siento Lo siento Pero si es esto Por lo menos en esta primera... Este... Ah, no, ya va Cuidado Al principio tenemos que mostrar un carácter regio y fuerte Y mientras nos toque hacer este tipo de cosas La vamos a ir haciendo Bueno, vamos entonces a encender la locomotora Para que arranque, para que siga su camino Y así va a terminar este capítulo Le vamos a poner final A otro capítulo Ya que nos dio también bastante emoción Que nos sigue mostrando más de la historia Y que nos mostró también la unión que hay Hasta los momentos en la banda, ¿no? Y lo feliz que está Dodge con el grupo Donde en un momento la cabalgata dio Los rasgos de cada quien Aquí está Artur Ponemos en... Marcha la locomotora Y nosotros nos despedimos de este capítulo Esperando que les haya gustado Los espero en un próximo capítulo de Red Dead Prediction 2 Compartan el video Dejen sus sugerencias, sus likes, sus comentarios Y nos vemos en una próxima ocasión Ya seguramente saliendo de la nieve Y entrando a nuestra base Ya en lo bonito de Red ¡Gracias! 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 ¡Gracias!